¡Leonel! 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 Yo voy a votar por Lionel, yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel Yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel Yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel No me engaño y no me vuelvo a engaño otra vez Ellos son los mismos pero disfrazados Los mismos blancos que el pueblo han engañado Prometí ningún cambio pero nada ha cambiado Ahora no puedo ni salir así un mandao Atrapo y delincuencia, hay por todos lados Y los combustibles y los presos se han disparado El pollo está caro, es que come vacío obligao Prometí en ayudar, el pobre y del pobre se han olvidado ¿Quién hizo el metro? ¡Fue Lionel! La carretera y lo elevado también fue Lionel Quien tenía los precios por el suero era Lionel Por eso el 2024 yo voy a votar por él ¿Quién hizo el metro? ¡Fue Lionel! La carretera y lo elevado también fue Lionel Quien tenía los precios por el piso era Lionel Por eso ahora el 24 yo voy a votar por él Yo voy a votar por Lionel, yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel Yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel No me engaño y no me vuelvo a engaño Yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel, yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel, yo no sé usted, yo voy a votar por Lionel, yo no me engaño y no me vuelvo a engaño otra vez. Hoy se ha sellado el triunfo electoral del 2024. Hoy está claro que el pueblo dominicano cierra filas con las fuerzas del pueblo. Omar Corniel, Lizzy Pérez, vamos a sacarlo para afuera, vota por el león. Gracias por ver el video.